Música Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos ven alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Música Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos ven alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Música Ritmo, ritmo sin igual Ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual